Bueno, casi todos los días son de celebrar algo, un día por una cosa, un motivo por otra y es que vivimos en Marbella, en la costa del Sol, San Pedro de Alcántara y hoy pues celebramos el Día de la Virgen del Cármen, así que dedicado a todas las cármenes y bueno, hoy hemos elegido este lugar tan fantástico porque realmente es un paraíso tenemos aquí el mar, la piscina, el disfrute de estar en un sitio privilegiado en San Pedro de Alcántara vamos a hablar con Miguel Contrera, que es el director, gerente de esta empresa, ya de tradición es una empresa de muchísimos años, conocida por todo el mundo, que tienen empresas no solamente aquí sino también en otras ciudades, como puede ser Sevilla, que está en la escuela y han cogido en Málaga, bueno, mejor que nos lo cuente Miguel, que sabe toda la trayectoria bueno Miguel, de verdad que muchísimas gracias por esta invitación que nos ofreciste hoy por ser de abercarme y que siempre hay que celebrar algo, ¿no Miguel? Sí, muchas gracias a vosotros porque estoy aquí con nosotros y igual que tú has felicitado, felicitar hoy a todas las cármenes que es su día, es un día para disfrutar la pie de playa, del mar y vivir Málaga al 100% y hoy que es mejor día que es de la Virgen del Cármen que teneros aquí Yo mencionaba al principio, alabardero es ya conocido mundialmente por todo el mundo yo creo que no hay nadie que no conozca del alabardero y como nombre de Resol o como restaurantes en todos los lugares vamos a si te parece, tú que llevas toda esta trayectoria, tantísimos años hacemos un poquito mención a ese recorrido de los comienzos del alabardero hasta hoy por hoy en un breve resumen, ¿te parece Miguel? Bien, bien, sí, pues ya la palabra alabardero lo dice todo, es el sello ya de la casa desde, pues estamos celebrando este año pasado, hemos celebrado el 40 aniversario del grupo aquí concretamente en San Pedro, los otros días nos hicieron entrega de 28 años aquí ubicado ya en San Pedro y decirte pues Sevilla, Madrid, Málaga, Marbella, Washington, Seattle pues empezó todo como bien sabéis con el padre Don Luis de Lezama en Madrid ayudando a muchos jóvenes que lo necesitaban, obras sociales, siempre colaborando con la gente más necesitada e intentando pues dar mucho trabajo a todo el que quisiera arrancar y demás pues allí empezaron los andares de la casa y pues se ha ido extendiendo bien las buenas formas, el buen servicio, las buenas atenciones, la calidad en todos los establecimientos y demás pues tienen el triunfo y la gratificación esa pues de que estemos aquí tantos años, de que todos los establecimientos pues suenen a nivel mundial gente que nos solicita para eventos, bodas, comuniones el catering aquí en Marbella que funciona genial ahora hemos abierto en Sotogrande otro pequeño establecimiento allí para lo que es el tiempo de verano ahora con las galas en el standlight que ya bastante nombre tiene que lo vemos anunciando en todas las televisiones con todo el nivel de cantantes que trae y público pues tenemos también un restaurante a la carta que ya está consolidado desde hace ya tres años que más decirte, la meridiana, cuantas bodas no habremos hecho ya bodas ya estamos haciendo hijos de bautizos de los de las bodas, comuniones de los padres, abuelos bodas de oro, de gente que hemos casado, es increíble la verdad que en todas las culturas, nos remontamos, edad media, todas las culturas siempre se han escogido sitios estratégicos para montar los castillos y todos los romanos todos elegían unos sitios estratégicos, alabardero siempre ha sabido elegir esos sitios estratégicos donde había sabido también reunir de todas las clases, culturas de todos los países y dar un buen servicio, ¿no? ¿eso quizás ha sido el éxito de la lagardera? Sí, hombre, luego siempre se hacen estudios de mercado, se ven los establecimientos que nos interesan se va haciendo un poquito un seguimiento para que realmente no nos estrellemos hay cosas que a lo mejor no nos han funcionado, pero la mayoría de las veces siempre acertamos y gracias a vosotros, a nuestros clientes, a vuestra ayuda de prensa, radio, televisión los clientes que vienen y demás, pues suele estar todo, pues siempre como tú bien has dicho, la edad medieval, pues los castillos estratégicamente, los faros y demás pues este sitio, qué decirte, a pie de playa, aquí en San Pedro, la arena, piscina, tumbona el establecimiento que no le falta detalle, tanto en invierno como en verano no puede llover, que el sol, aquí estamos, los ponientes, los levantes, todos los vientos los controlamos, ya estamos ya estratégicamente, ya hasta los vientos los dominamos el sol por donde sale, entra todo Es verdad que es un paseo marítimo precioso, con terraza adentro, fuera, muy bonitos los salones y vamos a hablar un poquito, qué te parece ya, pues de la gastronomía del verano porque sí que es verdad que aquí viene de todo el mundo a la costa del sol y es más, pues claro, el pescadito y aquí tenemos una mesa ya con los boquerones las frituritas, los arroces, que sois especialistas, por cierto, en dar, porque no todo el mundo le da ese punto de freír las cosas y aquí tenéis expertos, ¿no? Sí, hombre, aparte ya de expertos, los años también, la experiencia pues van haciendo que cada vez nos perfeccionemos más en este producto, que hay que decirte los boquerones el cazón hoy, un día de la Virgen del Carmen, pues todo el que viene a Marbella en este tiempo a la costa del sol, que viene buscando pescaditos fritos y ya no puedo, pero lo grande la estrella de este establecimiento en Sida Labardero es la paella, tenemos grandes maestros arroceros ya que están formados y llevan ya décadas con nosotros y pues cada día pues van corrigiendo que si no cambiamos el grano de arroz, un día de Calasparra, otro día con denominación de o de las marismas del Guadalquivir, pues el azafrán que se utilice, el colorante, pues cada cosita da buenos productos, buena materia prima y que pues eso la gente lo ve, lo agradece y lo vamos perfeccionalizando pues día a día con el trabajo y el buen hacer. Pero mira, tú sí sois tradicionales y esto es una empresa de tradiciones muy arraigada que todavía aún no recordáis la peseta y vamos a hablar de eso porque hay un letrero con que ya finalice este mes, pero es que es muy curioso y yo es que es verdad, es que lo de las pesetas, ¿quién no guarda todavía por ahí las pesetas? Aquellos billetes tan bonitos que no nos cuesta trabajo desprendernos de ello, pero habrá quien tenga mucho que diga pues yo voy a comer hoy con pesetas y me voy a dar el gustazo de recordar las pesetas. Cuéntame cómo ha sido esta iniciativa, Miguel. Pues ya el tercer año que hacemos, que celebrando los aniversarios, el año pasado fue Grupo Lezama, hace cuatro o cinco hicimos nosotros el 20 también y pues a raíz de ahí con el cambio, el euro y demás, pues sabíamos que todavía había un volumen grande de billetes y de pesetas todavía por en el mercado, pues se le ocurrió a nuestro director gerente, Juan Carlos, también puede apostar por al público que se acercara con billetes en nuestras quincenas promocionales, que tenemos 15 días todos los meses, 15 días donde podemos hacer uso de la peseta que la tenga, siempre en billetes. Y si no en euros, porque bueno, de tal forma, ¿qué vale? 7 euros, ¿no? La ración de lo que queramos, ¿no? Mencióname en qué consiste, por ejemplo, esta promoción. Son 7,50, 7,50 la ración. Pues tenéis cinco, este año, como es 2015, hemos querido centralizarlo todo en el 15, 15 platos seleccionados de la carta a 7,50, es un 60% de descuento aproximado. Cinco tipos de paellas, cinco entrantes con el gaspachito, se armóreo, una carta veraniega y cinco tipos de frituras. O sea, que elegís, vamos, seguro que hay para todos los gustos, porque es que es lo que pega ahora también, es verdad, es las ensaladas, ¿no? Porque tenéis una carta, he visto, si por decimos, muy variada, tenéis prácticamente de todo, ¿no? Sí, ensaladas, el Che Vasco es una cocina muy mediterránea, pero con un toque gastronómico y creativo muy amplio también. Mantenemos las frituras como estandarte junto con las paellas, pero luego tenemos grandes pescados a la plancha, grandes carnes, las ensaladas que bien has comentado y las sopas frías ahora, gaspachos, salmorejos, una ensaladita de aguacate, un poquito, un buen tomatito. ¡Qué bien! ¡Qué fresquito todo! Sí. La verdad iba a decir, aunque mencionas mucho en la tele todos los días la noticia, la hora de calor por la que estamos pasando y aquí para nada, ¿eh? Aquí tenemos una ola de frescura, que el pescado es fresco, todo es fresco, dice, está aquí divinamente. Yo creo que hoy, bueno, nos has puesto también un menú variado que contiene el pescadito que estamos viendo aquí y, bueno, pues vamos a disfrutarlo ahora. Un día clásico y que vaya un poquito con el día que celebramos, que es la Virgen del Carmen, que hasta el Mediterráneo está dando tregua y el fresquito, que va a ser un día espléndido hoy para disfrutar, como bien hemos dicho antes. Y nada, pues boquerones, cazón, un salmorejito que pondremos ahora, algo veraniego y demás, y una buena paellita de pescado y marisco, que es lo nuestro de aquí. Si fuéramos a otro sitio, pues comeríamos jamón o un asador de carne, pero aquí pescadito y paella, es lo nuestro. Y ya se veía aquí en la lavardera de San Pedro Alcántara, este pedazo de paso marítimo que tenemos, celebrando hoy la Virgen del Carmen y con buenos amigos, con un gran profesional Miguel, todos los compañeros, porque son personas que llevan muchos años y los conocemos de siempre, ¿no? Yo desde casi que me vine a Marbella, así que te parece que si hacemos un brindis, porque tengamos todo el mundo un feliz verano desde aquí, desde el alabardero, vamos a empezar con la cervecita, pero que luego tenemos ahí un minuto de ronda de nuestra tierra divina, ¿no? Miguel, gracias. Gracias, salud. Salud. El y verano. Vamos a hablar ahora con Natalia Fernández, que es una chica muy simpática y se ve con una cara de lista, que no vea a Natalia, está ahora ya siendo, creo que el tercer año, creo que me ha comentado, ¿no? En la escuela en Sevilla, el alabardero, y vamos a ver cómo van las prácticas, está haciendo práctica aquí, pero bueno, que nos está llevando muy bien, ¿no? ¿Qué tal? Porque bueno, en Sevilla ya está acostumbrada al calorcito de Sevilla, o sea que aquí esto es un paraíso, ¿no? Sí, sí. No, bueno, aquí también hace calor, pero no como lo de Sevilla. En Sevilla los cuarenta y cinco no se los quita nadie, no más. ¿Por qué elegiste estudiar un sector de hostelería? Pues realmente fue un poco por casualidad. Yo entré en la escuela realmente para la parte de pastelería, pero el primer año te obligan a hacer tanto cocina, pastelería, como sala en las partes prácticas. Claro, y entonces cuando estaba en la parte teórica yo me di cuenta que estaba más de menos está en la sala que está en la cocina, ¿no? Aunque también me gusta, pero bueno, en mi casa, para menos gente. ¿Cuánto te queda ya para finalizar? Yo ya acabo terminando estas prácticas, ya termino. Ya está, ya te dan tu título oficial. ¿Qué va a poner tu título? Diplomatura técnica en servicio de restauración y sumilería. Bueno, y ya pues nada, tendrás muchas oportunidades de trabajar tanto aquí en España como en el extranjero. Se te abrirán muchas puertas porque es lo que ahora me dirá Miguel, pero realmente yo creo que está demandado mucho un gran profesional, alguien que realmente que sepa. Sí, sobre todo ahora porque como se lleva tanto el boom de las cocinas y demás, claro, los grandes cocineros demandan también grandes profesionales de sala porque una buena cocina sin una buena sala no es nada, igual que una buena sala sin una buena cocina tampoco es nada, tienen que complementar a los dos, ¿no? Sí, es que dirigir no es nada fácil, ¿no Miguel? Tú como director, organizar, dirigir una empresa es muy complicado porque hay que llevar a mucha gente y eso tiene que salir todo bien porque estamos hablando de atención a un cliente, ¿no? Que lo podemos perder o recuperar muchos más, ¿no Miguel? ¿Cómo se colgaría? Pues estar muy pendiente a las necesidades de los clientes, ellos lo hacen súper bien, no hace falta mucho porque salen con una preparación pues espectacular. Lleva casi un mes conmigo aquí, en mi mano derecha ya junto con el metro y con Alfonso y lo lleva súper bien. Estar muy pendiente a esos detalles que demandan nuestros clientes, cada día hay más exigencias en el servicio, en las cocinas y los equipos se hacen así, llevar bien los equipos y tanto sala, cocina, limpieza, piscina en el tiempo de verano, todo el mundo, los amaqueros, tiene que ser, esto es una piña, un equipo y todo unido de la mano, la cocina con la sala, todo. Si en cuanto te falla uno se rompe la cadena y al final pues nos acabamos todos cayendo. Pero bueno, ella tiene mano. Mano dura, pero que no se note la mano dura pues es complicado, ¿no? Sí, hay que tantear ahí al personal. Bueno, ella se ve que es una chica lista y seguro que ha sacado con muy buenas notas toda esta carrera. Bueno, pues enhorabuena a los dos y ahora pues vamos a disfrutar que se nos enfrió el pescadito, Miguel. José Barras, humillera, aquí de La Varedero. Hace años y años, hay años que nos conocemos, un gran profesional, una persona siempre agradable al público, siempre. De verdad es que tantos años que lo conocemos y puedo decir que siempre la misma cara, la misma sonrisa, el mismo saber estar, es increíble, no sé cómo lo hace, a ver si nos lo cuenta, ¿eh? ¿Cuál es el secreto? Que la hostelería no es nada fácil, pero lo lleva fenómeno. Yo creo que la cita ya con esto en las venas, ¿no? Bueno, nada, el secreto está en disfrutar lo que haces, tu trabajo, disfrutar de sobre todo la clientela que te recibimos y es una complicidad, ¿no? Entre tú que disfruta lo que estás haciendo y la aceptación del cliente que viene aquí a recibirte, claro. Pero fíjate que se ha puesto muy de moda lo que es el maridaje, ¿no? De saber qué es tu profesión, de saber de vinos, saber con qué pega, con qué se pueden maridar los platos, aunque sobre gusto pues no hay nada escrito y cada persona pues tiene su paladar y sus gustos. Pero sí que hoy realmente has aceptado con este vino, mira que decimos el pescado con blanco, con rosado y tal, y es una cosa que siempre como que lo hemos llevado muy a sín, pero para nada, ¿no, Miguel? Bueno, tú que has estudiado todo esto. Bueno, sí, el tema del maridaje es eso, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Los gustos están por encima del cliente, lo único, bueno, tú dentro de tu profesión lo que intentas es complementar un poco el vino con el plato, de hecho el vino en la mesa está considerado un alimento, no una bebida, ¿no? Es algo importante. Y luego, sí, lo que comentas, por ejemplo, en esta ocasión que hemos puesto un vino joven, que tiene poca crianza, pues una variedad también mezclada con Tempranillo con Shiraz, pues nos aporta eso, pues un poco más fruta, menos madera, es un poquito más agradable y es incluso soportar algunos pescados, sobre todo pescados grasos y eso. Entonces ahí rompemos un poquito el estilismo, ¿no? De pescado blanco, carne, tinto, ¿no? Pero podemos jugar un poco en función del plato que tengamos delante. Es igual que aquí, que lo más importante son los arroces, pues para un arroz normal, banda y eso, pues sí, un blanco, pero luego tenemos un arroz con el negro, un rabo de toro, que ahí podemos meter incluso rosado que tenemos con fermentación en barrica, tintos jóvenes con una temperatura agradable, estamos hablando de 14 grados, 15 grados, que en esta crianza soportan esa temperatura y son muy agradables para tomar un arroz que va complementado con carne, entonces ahí está la función de un poquito del maridaje, ¿no? Bueno, pues a mí me veo muy difícil porque yo sé que tú sabes mucho que los pruebas antes de ofrecerlo, pero también hay que jugar un poquito con la psicología, ¿no? Porque cuando te pregunta alguien que no sabe qué pedir, ¿no? ¿Qué me recomiendas? ¿no? Es muy típico, ¿no? Un restaurante, ¿qué me recomiendas tú, no? Para esto, ¿no? Es recomendar y acertar, ¿eh? Ya sea, depende del sexo o la edad. Bueno, el sexo deja lo que no me van a tachar de machista. No, el tema es, bueno, siempre la pregunta es, ¿qué me recomiendas? Y la pregunta es, ¿qué le gusta a usted, no? En función de qué vino, si un tinto o un blanco. Y él te dice, bueno, mira, me gustan estas sensaciones o las otras. Y en esa función tú ya, tu personalidad es la que te marca e intenta acertar. Y afortunadamente por ahora a poquito se me escapa, ¿no? Pero siempre, bueno, sí, el gusto está el cliente el que decide y el cliente el respetado, claro. Bueno, ya has acertado totalmente. Si quieres mostrar la botella porque le hemos hecho foto antes, pero es que yo tengo que hacer a la vez también de mi tierra de Ronda. Y casualmente, pues tenemos, incluso tenemos aquí el bodeguero también, aquí. Le mandamos un saludo porque es excepcional el vino. Bueno, en este caso, sí, es un 6 más 6, es lo que hemos comentado. Es un vino de crianza corta y es muy agradable, fruta. Y bueno, lo que acabo de comentar, estamos en un restaurante de Málaga. Estamos en la costa y tenemos una zona de vino muy interesante, sobre todo Ronda, Monte de Málaga. Y hay que aprovecharse de esta zona. El cliente cuando venga aquí, estos vinos, él lo va a probar aquí. ¿No fue parte del recuerdo del verano también? Claro, y aparte, lo que yo le digo al cliente, aprovechese de que están en una zona que están haciendo vinos muy buenos, de calidad, que afortunadamente ya han subido de categoría. Y hay que aprovecharse cuando tú vas a una zona. Yo voy a Galicia, aprovecho el vino gallego. Voy a Mancha, si estás aquí en Málaga, aprovechate de los vinos malagueños, que afortunadamente están haciendo vinos de mucha calidad. No vamos a decir bodega, porque si no me la valía. Sí, pero bueno, en general, ¿no? Hay muchas bodegas y sobre todo Ronda. Yo estoy apostando mucho por los vinos de Málaga, Ronda, Monte de Málaga. Y tenemos que populizar un poco en Málaga, ¿no? Un restaurante malagueño. Sí, la promoción a los nuestros. Claro. La verdad que aunque haya gusto para todo, hoy hemos disfrutado, y estamos disfrutando, enhorabuena porque eres de verdad un gran profesional y damos fe de ello porque hace mucho que te conocemos y nos estás haciendo disfrutar. Así que todo el equipo, de verdad, felicidades a todos. Gracias a ustedes. Es un placer tenerlo aquí, de verdad. Y que disfrutéis.